Doble A.N.C. en el beat De Porto Viejo Sur Coñe que grito De Porto Viejo Sur Orgullosamente De Porto Viejo Sur De Porto Viejo Sur Donde me crié De Porto Viejo Sur No lo cambiaré Un saludo a mi gente que a mí adora Que se saca el aire para ganarse el pan Donde proviene la gente muy activa No se piensan dos veces para ir a vacilar En cada baile desde temprano Nunca falta el compa que te sirve el canelazo Y lo llevamos presente Que si no hay canelazo saca el 24-7 Y sus mujeres encantadoras Que se mantienen como el vino añejo Y que nos cuenten su secreto Porque se ponen más hermosas con el pasar del tiempo Hay lugares que siempre se destacan Por ejemplo esta la clásica Por ejemplo esta la clásica esquina de Pérez Orgullosamente De Porto Viejo Sur De Porto Viejo Sur La diversidad de la humildad Siempre está latente donde sea En este suelo me crié De mi primer paso De mi primer paso resbalé y me levanté Orgullosamente Orgullosamente De Porto Viejo Sur De Porto Viejo Sur Donde me crié De Porto Viejo Sur Por el día de hoy No lo cambiaré